Música Acabamos de bajar del faro de Cies, ¿vale? Y ahora hemos cogido un pequeño atajo y nos vamos a ver el faro de aporta que está aquí cerquita, este ya está casi a nivel del mar, ¿vale? Aquí mucho más abajo y tiene otras vistas también chulas pero ya a nivel del mar, ¿eh? No es lo mismo que ahí arriba, ¿eh? Pero vamos a visitarlo, ¿no? Que lo conozcamos Música Voy a ver si soy capaz de enseñaros esto A ver si lo pillo Acabo de ver un lagarto Acabo de ver un lagarto Mira, ya lo vi Y se me va a escapar Aquí flan de la jungla en directo Música Bueno, pues aquí estamos Otro faro Más pequeñito este que el de arriba Y a nivel del mar Como os dije Música A ver si me subo aquí sin matarme Sin caerme Y sin nada Ahí va Buah Impresionante Bueno, ahora tengo contraluz Pero merece la pena este contraluz también, ¿eh? Míralo Alucinante, ¿eh? Alucinante Música 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 Fijaros ahí atrás Que hay un amarre ¿Vale? Para la gente que viene en barco Esos barquitos que hay por ahí Divinamente Yo la verdad es que Lo había pensado El venir en barco Pero, pfff Digo, ¿y qué hago yo con el yate? Tú verás Subiendo por el duero Con el yate Pfff Que follón, ¿no? Y luego hasta que salga aquí A la ría Y luego cárgalo en ruedas ¿O qué hago? Pfff La barca hinchable tampoco Mejor el yate Espero que no Un follón Música Estamos bajando a ver La playa de rodas La playa de rodas Está considerada Para algunos Para algunos Medios de comunicación Por lo menos La han considerado Como la mejor playa del mundo Uff No sé Puede ser mucho eso Puede ser que esté Entre las mejores del mundo Pero Pero La mejor La mejor Yo no sé si existe La mejor playa del mundo Vamos a conocerla Y a ver qué nos parece Música Música Bueno pues hace mucho aire, no es que haga mucho día de playa, hace calor, la verdad pero el aire aspira un poquito el día en playa, y la verdad es que la playa es el mundo natural, yo no sé si es la mejor del mundo o no es la mejor del mundo, tampoco voy a ser yo que el que entra en la polémica, pero la verdad es que es una pasada la playa, la arena finita, blanquita y el agua, el agua cristalina, cristalina, que parece que se va a romper, eh? Bonita es un gato. Una cosa que se me ha olvidado deciros, eh? El agua está fría como su... Acabo de preguntar en el camping, vale? Me han dado un folletito. Para ver qué tipos de alojamiento más hay posibles, aparte de la tienda de campaña. He dicho que ninguno, o sea, no existen bungalows, no existen hoteles. Aquí es todo tipo acampada, no se permite otra cosa que no sea eso. Lo que sí tienen son, en temporada alta, ellos tienen unas tiendas de alquiler, vale? Que tienen ya camas incluidas, o sea, camas consumier, camas de 1,20, de... Creo que sí, de 1,20 por 1,90. O sea, que también es una posibilidad para los más comodones, eh? Algunos sois muy comodones, pero si no, la tienda de campaña vuestra es perfecta. Pero no hay hotel, no hay bungalows, todo natural. Esto es paraje natural. Y que así sea por muchos años, eh? Otra cosa que os voy a avisar. Aquí todo el mundo tiene que llevarse su basura, vale? Hay que venir con una bolsita para meter toda la basura que generes. Y te la vuelves a llevar en el barco de vuelta para echarla luego a un contenedor. Me parece estupendo. Además te lo recuerdan varias veces. Creo que no habría ni que decirlo, porque tendría que ser algo natural que hiciera todo el mundo. Y hay algunos que se piensan que el campo es un estercolero. Y nada, nos vamos a ver si cogemos el barco, que estamos ya terminando el día. Se nos ha hecho corto, muy corto. Y bueno, es recomendable pasar una noche aquí, eh? Es recomendable pasar una noche porque si no, te sabe a poco. Esperemos que os haya gustado esta visita, un poco corta. Dejaremos el resto para otra ocasión, nos quedamos con más ganas. Siempre es bueno quedarse con ganas, eh? Te vas con mejor impresión cuando te quedas con ganas de más que cuando se te hace pesado. Y ya sabéis, dejar un comentario, dejar dudas, dejar lo que queráis. Me he estado dando toda la solana desde la una. Vale? Y... Y nada. Pues eso. Lo dicho. Muy importante. Suscribiros al canal. Suscribiros al canal. Vale? Venga. Un saludo a todos. Chao. Aparte.